Hola amigas y amigos, estamos en una etapa donde el coronavirus es más contagioso. Un especialista nos dice que estamos en pleno del contagio y que tiene como duración dos semanas. En esta primera semana es donde aparecerán todos los infectados, por eso es ideal no salir. Estas dos semanas son claves. Quédate en tu casa. La recomendación para todos es permanecer en la casa. Lo que pasó en Italia es que descuidaron la época de contagio y por eso resultaron todos los casos juntos. Tenemos una gran responsabilidad de no salir porque cuando salimos nos podemos contagiar y a su vez podemos venir a contagiar a muchas personas de la familia. Las personas mayores de 60 años son sin duda los de mayor riesgo. No salgas. Hazlo por ellos, que son los más vulnerables. Por favor, no recibas visitas de nadie. Amigos, amigas, familiares. A todos los que vean este video, cuídense mucho y quédense en su casa y que no se les olvide que estamos en la etapa de infestación del coronavirus. Comparte esta información.